Frente a ese getcho de postal para turistas millonarios, queremos un pueblo para quienes vivimos en él, sin exclusiones. El gobierno local del PNV alardea de 30 millones de euros de remanente de tesorería mientras obliga a cerrar el único albergue de getcho contra la exclusión social y deja en la calle a una decena de personas sin hogar y sin recursos. El pasado año, con el impuesto sobre patrimonio, se dejaron de recaudar en Vizcaya 56 millones de euros debido a la ilusión fiscal, dinero que acabó en manos de las 101 personas con mayor patrimonio en la provincia, en el Herrialde. Aquí, en Neguri, saben mucho de esto. La ilusión o fraude fiscal beneficia al 0,01% de la población que sigue aumentando su riqueza mientras la gran mayoría social empobrece. Euskal Herria Bildu va a implantar el impuesto sobre las grandes fortunas para hacer frente a las necesidades de los y las vizcainas.